Mi nombre es Aluca Gómez García, soy de la Junta Directiva del Movimiento Damas de Blanco Laura Poyán. En el día de ayer, 19 de abril del 2015, fuimos atacados por Policía Nacional Revolucionaria, por agentes de la seguridad del Estado y por agentes del Minim en el P1 cuando nos trasladamos para nuestros hogares. Fuimos atratados brutalmente con hombres en contra de nosotros, que somos mujeres pacíficas, nos dieron golpes, a mí me partieron la boca, me arrastraron por todo el piso dándome patadas, me mordieron la mano, me partieron la boca, me bajaron del P1 esposadas, jalándome los pelos y dándome golpes. Mira, esta es una de las esposas que nos pusieron a nos apretar las manos fuertemente. Fuimos violentamente maltratadas por agentes hombres, por agentes hombres no se les importara, aunque nosotros no éramos mujeres, por eso responsabilizo al gobierno de Raúl y Fidel Castro, que ellos son los únicos asesinos que existen en Cuba, Cuba sí, Castro no.